¿Qué es el encuentro de la ciencia y tecnología? El desarrollo de plataformas tecnológicas y científicas y además el apoyo al emprendedorismo de los jóvenes para que así se pueda realmente desarrollar proyectos que sirvan para ser aplicados, para que se puedan exportar o para que se trabajen en el mercado interno, pero que no se descuide este enfoque de la ciencia y de la técnica. Desde salud a nosotros nos interesa enormemente esto. Primero porque salud maneja mucha tecnología y la ciencia nace desde la salud. Entonces la historia de la ciencia en el caso de la salud es que nosotros tenemos ahora que comenzar a ver cómo emprendemos proyectos desde el sector de la salud que sirvan y que puedan volcarse en nuestras instituciones y en nuestros pacientes. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!